Buenos días, el día 24 de octubre de este mes la Policía Nacional con el Ejército de Nicaragua trasladó desde la Podega Central de Managua el material electoral, el material de Nueva Segovia fue depositado en este local en presencia de los compañeros miembros del Consejo Electoral Departamental y también nos acompañaron los fiscales de los partidos quienes observaron la introducción del material y sellamos la bodega, firmaron todo conforme, también se depositó la llave en esta bolsa de manila fue sellada por las organizaciones políticas que estuvieron aquí y firmada entonces voy a pedirle a la compañera Marisa que abra el sobre para que saquemos la llave vamos a pedirle a la compañera Sandra que le quite los sellos que le pusimos a la puerta los sellos tienen las pistas y vamos a entregarle la llave al presidente para que abra la bodega y quiero aprovechar la ocasión para agradecerle a todas las personas que están aquí a los fiscales, a los representantes legales la confianza que depositaron en la Policía Nacional para que recuartara estas llaves entonces vamos a abrir la bodega ¿verdad? y después el Consejo va a proceder a distribuir el material electoral en el orden que tenemos establecido vamos a hacer una cosa, cuando el presidente abra vamos a entrar para que miren que está todo en orden y posteriormente todo el mundo aquí porque aquí es donde vamos a entregar nosotros para que todos los fiscales que están de los partidos políticos y los representantes legales puedan estar ahí viendo la entrega perfectamente pero adentro solo el personal que va a entregar ese material tiene doble llave ahí contataron verdad de que esto está como se dejó ¿pueden pasar? ¿pueden pasar? si pueden verificar ¿pueden pasar? yo solo quería preguntar por este creo que se desprendió de algunas Esta es total de 100. Es total de 100. Ah bueno, está bien, 500. Excelente. Está bien, claro. Aclarado. Que diría el día de la estación. Sí, también gracias por aclarar. Bien. A ver, pues ahora vamos a proceder. Ahora si, ahora solo nos van a estudiar. Es uno de los totales de 9. Yo solo, en total. Entonces, para salir aquí ya. Bueno, entonces vamos a proceder ahora a entregar el material en el órgano que tiene establecido el concepto. Sí, 7 y los 9. Son 74, mira. No. 37. Es que aquí están las urbanas y estas son rurales. No, todas son 37. Urbanaje rural. Urbanaje rural. Y en este caso de las urbanas y rurales significa nada más material auxiliar. Es único. Es único. De ahí lo otro va conforme a lo que establece. 37. ¿Quién recibe el consejo del Moon? ¿El consejo del Moon? ¡Gracias! 05 05 03 Pasaje a esa puerta 02 05 Con 11 Pero viene a partir de $ issues del arroz Red So Farron intervention Gracias.